La reforma de la Administración local que impulsa actualmente el Gobierno Central marcará un antes y un después en los ayuntamientos. Surge con el objetivo de racionalizar y hacer más sostenible la Administración, pero para los socialistas la nueva legislación sólo conseguirá destruir más empleo y desmantelar los servicios públicos. Hay que resaltar el hecho de que en tan sólo un año prácticamente van a desaparecer todos los servicios que en estos momentos se ofrecen, se prestan a través de la Delegación Municipal de Bienestar Social, entre otros el Gabinete Geriátrico Municipal. Y en el plazo máximo de cinco años ocurrirá lo mismo con las políticas municipales que se vienen desarrollando en las áreas municipales de educación y sanidad. Para el portavoz socialista lo que persigue el Gobierno de Mariano Rajoy con esta nueva medida es hacer negocio con los servicios que prestan los ayuntamientos y ponen como ejemplo el caso de las guarderías municipales. Además, en el caso de la política educativa ocurrirán dos cosas, o desaparecen total y definitivamente las guarderías municipales o se tienen que privatizar, ya que en el anteproyecto se contempla que este tipo de servicios, al ser considerados competencias impropias, no pueden ser deficitarios y, por tanto, tienen que ser objeto de una estabilidad presupuestaria totalmente absurda porque no hay nadie con dos dedos de luces que pretenda extraer recursos económicos o beneficios fiscales de gestión de servicios públicos que se prestan precisamente para tratar de beneficiar a los que menos recursos económicos tienen. PSOE recalca que la reforma no supondrá un ahorro y apuntan a que no han sido los ayuntamientos los que han generado la deuda de España. PSOE se pide que se dé marcha atrás. Además, denuncian que el Partido Popular pretende dar con estos cambios un golpe de muerte al pluralismo político. Aseguran que con la nueva estructura, Estepona pasaría de 25 a 15 concejales, dejando muy mermadas las pequeñas formaciones que lo tendrían muy difícil para conseguir representación. Si en este mandato la Corporación Municipal de Estepona está compuesta por 25 representantes, a partir de mayo del 2015, por tanto, de las siguientes elecciones, la Corporación se reduce a 15. Por lo cual, eso va a suponer que los grupos políticos minoritarios y, fundamentalmente, de carácter local van a tener prácticamente imposible obtener ningún tipo de representación. Porque, para que nos hagamos una idea, si las pasadas elecciones municipales, el hecho de llegar al 5% que establece la ley DON, en cuanto a votos útiles, estaba en torno a los 1.000 votos, para las próximas elecciones, como mínimo, un partido político para obtener representación en el Pleno tendrá que conseguir aproximadamente unos 1.800 votos. La reforma contempla limitar las retribuciones de los concejales. Así, según explica David Valadez, los concejales populares de Estepona dejarán de percibir las mismas cuantías que actualmente reciben. El señor alcalde se verá forzado, ya que en casi dos años de mandato no ha hecho caso en ningún momento a las advertencias o peticiones del Grupo Municipal Socialista, a tener que reducir los sueldos de su teniente alcalde. Ya que, con esta reforma, que se prevé que entre en vigor este mismo año, en los meses de septiembre-octubre, los tenientes alcalde verán disminuidas de manera muy considerable sus 65.000 euros. Ya que ningún cargo electo, ningún concejal o el propio alcalde podrá percibir un 35% menos de lo que percibe un secretario de Estado. Por último, García Urbano tendría que prescindir de dos de sus 14 cargos de confianza, según el anteproyecto de reforma aprobado por el Consejo de Ministros.